Hemos puesto a disposición del Ministerio de Justicia una parcela de titularidad municipal que se encuentra situada frente al Hospital de Santa Lucía para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia. Esta alternativa se suma a las cinco que ya habíamos planteado con anterioridad al Ministerio. Para nosotros la Ciudad de la Justicia es una prioridad absoluta porque las infraestructuras del partido judicial en Cartagena son claramente obsoletas e insuficientes. Por este motivo hemos ofrecido, insisto, este nuevo terreno, otra nueva alternativa y en este caso de propiedad municipal para que el Ministerio pueda disponer del mayor número posible de alternativas para iniciar de una forma inmediata la construcción de esta infraestructura judicial tan necesaria para Cartagena y su comarca. Esta nueva parcela podría empezar a edificarse mañana mismo. ¿Por qué? Porque está calificada dentro del plan general vigente como un sistema general y por tanto no sería necesario llevar a cabo ningún trámite para modificar su uso, por lo que no perderíamos ni un solo minuto si el Ministerio optara por esta alternativa. Por ello hemos considerado que esta opción es muy positiva. Esperamos que así lo valore el Ministerio de Justicia y la propuesta he de decir que se presentó hace unos días y el Ministerio ya se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar más información al respecto. Una vez que el Ministerio se ha interesado por esta parcela que, insisto, reúne todas las características necesarias para construir la mejor ciudad de la justicia para Cartagena y su comarca, me gustaría aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a todos los sectores sociales, a los grupos políticos, para que apoyen esta iniciativa y que se garantice que en los presupuestos generales del Estado, que actualmente se están debatiendo, se incluya una partida presupuestaria suficiente y específica para la puesta en marcha de este proyecto tan necesario y demandado para nuestro municipio.